Buenos días, mi equipo son los super exploradores y está confirmado por Carlos Andrés Rabaleta, Sebastián del Berrío y el quien es ahora, Pedro Grisópez Obrador. Somos estudiantes del grado 871 de la Administración Educativa, Nuestra Señora de la Candelaria, de Planeta Rica, Córdoba. Inicialmente decidimos trabajar con la Mariquita de 7 juntos. Esta se nos dificultó la localización para poder fotografiarla. Lo cual nos llevó a discutir entre los integrantes del equipo sobre qué insecto podríamos seleccionar y decidimos que sería el cucarón de color café oscuro. Este es lo que nos llevó a inspiración de nuestro diseño de la máquina y la facultad de la localización. Lo que nos llamó la atención de este insecto fue la gran capacidad de su cuerpo para ayudarnos a diseñar la máquina y sus grandes élites que nos sirven como caparazón y protección a nuestra máquina. Para definir la problemática que va a resolver nuestra máquina volvadora, vimos las problemáticas que se estaban presentando en el municipio de Planeta Rica. Una, en equipo discutimos y vimos que la problemática, una de las más importantes que se estaba presentando en el municipio de Planeta Rica, es el transporte de las personas descapacitadas en el municipio de Planeta Rica, tanto para la zona urbana como para la zona rural. Esta máquina también se podría utilizar para hacer campañas y eventos para que la gente se concientifique y haga un buen uso en el medio ambiente. Buenas, soy Carlos Andresa de Tantarbo y soy integrante del equipo Super Exploradores. A donde se va la máquina, a donde se va el insecto, pudimos concluir en la máquina que iba a ser de forma ovalada a la cabeza, así como está el insecto. Esto nos inspiró a hacer un vidrio muy resistente y que pueda proteger a los pilotos de los rayos solares. En el caso del cuerpo, en el insecto está de forma ovalada y es un cuerpo muy ancho. En la máquina nos colocamos a donde iba a llevar a los pasaderos descapacitados de una forma muy fácil y muy cómoda. Pasando a la sala, en la sala iba a llevar unos propulsores, la cual le permite un vuelo muy equilibrado y muy apropiado. Pasando a la pata, en la pata del insecto tiene una forma muy doblada, la cual permite en la máquina voladora un buen aterrizaje y un perfecto aterrizaje y muy eficaz. En la pata del insecto, de nuestra máquina voladora, hay unos resortes que da un aterrizaje muy eficaz y muy preciso. Pasando a la sala, en los propulsores hay un mecanismo que puede rescatar los rayos solares y así convertirlos en energía para que los propulsores funcionen. Inicialmente, esta es cómo quedaría la máquina final. Podemos observar que aquí se encontraría la cabina de pilotaje, la cual tiene unos virus muy resistentes que nos permiten observar mayor lejanía y que protege a los pilotos de los rayos solares. Aquí tienen los célidos, los que protegen las alas para cualquier ocasión que se averíen o se dañen. En el cuerpo están los pasajeros, las personas discapacitadas, lo cual el insecto llevaría a un lugar el cual podría dejarlas e ir a buscar más personas. Aquí se encontraría la parte donde se encuentra la luz, la cual permite, por si está de noche, observar a la máquina que va volando. Aquí, estos son los propulsores que trabajan permanentemente, que son, que trabajan con los rayos de luz. Y estos acá, que están puestos en la sala, son los que trabajan en la noche, ya que estos no trabajarán porque trabajan con la luz solar. Y estos trabajan así con unas baterías recargables, son la luz solar. Este, aquí viene la cabina de pilotaje, y esta es una lámpara que iluminará en las horas de la noche para mejor visibilidad, que se recargarán con energía de luz solar. Y estos son unas patas que aquí vienen con unos amortiguadores que estén hechos a base de fibra y un hidro muy resistente que amortiguarán a la hora de la batería. Bueno, una de las reflexiones que tuvimos fue que obtuvimos una gran ganancia de aprendizaje, ya que esto nos alimentó en la parte del aprendizaje. Y el conocimiento para nosotros es muy importante. Esto nos ayudó a experimentar más sobre los conocimientos que nos trae este proyecto para nosotros. Por parte del ambiente pudimos ver una gran cantidad de insectos, porque a empezar nosotros cogimos un insecto y terminamos con otro. Entonces pudimos ver las características de muchos insectos y ver cómo vivían y su entorno. Gracias. Estamos muy agradecidos por haber participado en este concurso. Gracias. 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 Gracias.